De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Bendición que no se va y en su el calle, pero espiritual sin ritualito para que baje la candela, el negro como Mandela, Juanca, la lua, apágale la vela y riega la boca, llegó el mal, falla, talaya, que tiene fotos, hasta el Maya, falla. Uh, quítate tú, que vine a pegarme yo como un tatu, y el vuelo nuevo se llama la fiesta, ritmo de blanco pa' gente prieta, si tú estás flojo lo mío te aprieta, y al que te es rabioso lo mío lo adquieta, si fuera americano yo te dijera la neta, como dominicano yo te monto la pura, pa' tu enfermedad traje cura y súbete a comer la guayaba madura. Y va a caer, algo está descendiendo, aquí se está moviendo, la presencia de Dios, y va a llover, el cielo está cayendo, la tierra recibiendo, bendición que no se va. Rumba, y ella no quiere rumba, todo el mundo sabe que eso la lleva a la tumba, yo soy el negro que nadie caña a la bamba, y traigo la gracia como la bamba. Y hay miles de gente quillao, porque pensan que yo me había apagao, yo preparando esta bomba callao, me rebalé pero yo me tenía agarrao, y ahora vine con más fe, misericordia pa' tu el mala fe, juego de Dios que más como una fe, tu flow parece que viene en el E.P. Y va a caer, algo está descendiendo, aquí se está moviendo, la presencia de Dios, y va a llover, y va a caer, algo está descendiendo, el cielo está cayendo, la tierra recibiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Y va a caer, algo está descendiendo, bendición que no se va. Como ayer Dios va a tener que sacar Un Facebook O Diabla con sus hijos Una red virtual Un BBB Para un cristiano Y ahora en vivo Se contriste a llorar Al ver que pasas hora En la computadora Te hincas cinco minutos Y dices que llora Canta dos de Jesús Adrián Y que el que adora Mire, está más vacío Que una caja de Pandora A veces grita ¡Aleluya! Y eso no es clamar Eso es hacer bulla Y mira si es que estás atado Que donde tus manos pasan más En la Biblia O en el teclado Y no te quille Y cógelo como que Dios Que te está hablando No vayas Es que el Bengi Te encuentre chateando Porque Dios va a tener Que sacar un Facebook O Diabla con sus hijos Un Twitter y un Messenger Porque los tiempos No son como ayer Dios va a tener Que sacar un Facebook O Diabla con sus hijos Una red virtual Un BBB Para los chatear Muchos hijos Hace de cuenta Que tu Biblia Es una lafta Pa' que navegue Chatea con Dios Conectate en sus redes 66 libros Te están esperando Y son más importantes Que con quien tú estás hablando El tiempo no es perdido Es invertido Aparte de la trampa ¿De dónde estás metido? El enemigo te quiere entretener Con su marrulla Pa' que cuando te pierdas La culpa se atura Y no me digas Que tú tienes un ministerio por ahí Si en la esquina de tu casa Esa es otra que se fumaba Dios va a tener Que sacar un Facebook Pa' poder hablar con sus hijos Un Twitter y un Messenger Porque los tiempos No son como ayer Dios va a tener Que sacar un Facebook Pa' poder hablar con sus hijos Una red virtual Un BBB Pa' lo que te hacía mucho Oye, ¿qué pasó con los días? ¿Dónde tú orabas de barriga? El diablo tiene tu correo Y te escribe Dios te bendiga Es que hace tiempo Te robó tu tiempo Y te tiene Que te conecta Hasta dentro del templo Libro de caras lindas Y que son demonios Con la intención De romper el matrimonio Y nos respetan Que sea pastor O que sea creyente Que sea cantante O que sea oyente Y ya que ya no es malo Lo malo es el extremo Conéctate con Dios Pa' que en el cielo No encontremos Dios va a tener Que sacar un Facebook Pa' poder hablar con sus hijos Un Twitter y un Messenger Porque los tiempos No son como ayer Dios va a tener Que sacar un Facebook Pa' poder hablar con sus hijos Y una red virtual Un BBB Pa' lo que chatean mucho Y Oranchín Dios va a tener Que sacar una red virtual Y mandarte una invitación Para que tú seas ofrendón Y va a tener Que sacar un BBB En tu hermano Que chatean mucho Y Oranchín Pa' lo que chatean mucho Que chatean mucho Que chatean mucho Y Oranchín Pa' lo que chatean mucho Que chatean mucho Y Oranchín Dios va a tener Que sacar un Facebook Pa' lo que chatean mucho Y Oranchín Un Twitter y un Messenger Porque los tiempos No son como ayer Dios va a tener Que sacar un Facebook Pa' lo que chatean mucho Y Oranchín Es que no ves Que el enemigo quiere robarte Lo más importante Que Dios quiere de ti Es tu tiempo Para que no le dediques tiempo Al dueño del tiempo Es Ariel Kelly All Star El rey de los tonos Jeyko Federal Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Y Oranchín